Esto se llama Los Besos, no se piden Te estoy esperando Que no te alejas Y no estés pensando en el que No me des despedes No preguntes nada Que no es posible No, 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 no Los besos no se piden Los besos se roban Todas en tus plazos Y al fin de ir Me silencio Mientras me miraba Y nunca en mis ojos Los besos no se piden Los besos no se piden No me desesperes No me desesperes No preguntes nada Que no es posible No, 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 no Los besos no se piden Los besos se roban Todas en tus plazos Y al fin de ir Me deje en silencio Mientras me miraba Y nunca en mis ojos le dio Los besos no se piden, los besos llegó a Dios En sus ratos y ángeles Me dejé en silencio mientras me miraba Y nunca en mis ojos le dio En sus ratos y ángeles En sus ratos y ángeles En sus ratos y ángeles También nunca en mis ojos le dio En sus ratos y ángeles